¿Qué es la cultura de los artistas misioneros? ¿Qué es la cultura de los artistas misioneros? ¿Qué es la cultura de los artistas misioneros? Sí, la verdad que cuando a inicio de año empezamos a plantear en esta primera idea de presentar esta propuesta de cultura de la selva, teníamos muchas dudas respecto a cómo iba a ser, cómo lo iban a tomar los artistas, cómo íbamos a poder materializarlos. Y la verdad que estamos muy, muy sorprendidos de todo lo que ha sucedido durante todo este tiempo. La generación de nuevas unidades de negocio por parte de los artistas, por parte de la gente directamente involucrada. Los diseñadores que incorporaron este producto generado a través de los artistas, a sus incorporaciones textiles por otro lado. Las inversiones que también hicieron los privados en función de la demanda que empezó a haber de la impresión de telas en la provincia. Y la verdad que estamos muy contentos. Todo esto generó el marco para que en esta oportunidad o el día de hoy, con la suma de la vicegobernación de la provincia de Misiones, hagamos esta segunda convocatoria a artistas plásticos. Que tiene como objetivo, sobre todo, mostrar los talentos misioneros y mostrar las nuevas oportunidades de negocio. Lo que hacemos de la Agencia para el Desarrollo con esto es justamente generar nuevas oportunidades de negocio. Nuevas oportunidades de negocio y nuevas unidades de negocio para la gente que está trabajando el mundo del arte. Vincularlo con la cotidianidad. De esta forma generamos más recurso económico y por otro lado, y un tema no menor, usamos y vestimos productos con identidad local. Que la verdad es que acompaña la política del gobierno de la provincia de Misiones, que habla siempre del misionerismo, habla siempre de este tema de primero nosotros, de primero Misiones. Y la verdad es que una forma que realmente podemos hacer primero Misiones en nuestra vida cotidiana es justamente vistiendo talento misionero, vistiendo producto misionero. Y por eso estamos muy contentos. ¿Cómo podemos participar de esta segunda edición? La segunda edición está llamada a todos los artistas plásticos. Nosotros en la primera habíamos hablado únicamente de artistas relacionados con el mundo del óleo. En esta oportunidad vimos que no es un limitante, no es necesario que sea solamente el óleo, así que pusimos las tres categorías más usualmente conocidas. Artistas que trabajen el óleo, el acrílico y la acuarela. La condición es que las obras que se presenten a la propuesta estén enmarcadas. Porque entendemos que si están enmarcadas es realmente porque el artista dio una nota final y finalizó la propuesta a la obra. Y quiero hablar que la convocatoria no es para que la gente se ponga a pintar en este momento. Es buscando las obras que están relacionadas con el tema de biodiversidad y cultura misionera. ¿Cómo pueden sumarse los artistas a esto? La página de la Agencia para el Desarrollo, misionesmuestra.com.ar. Ahí están las bases y condiciones. Es el lugar a donde nosotros presentamos la primera edición. También está en la segunda. O si no, mandando un mensajito por WhatsApp al 3764-1121-01. Perfecto.